¡Ay! ¡Mano! Dice, ¿cómo vas a ser para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a ser para olvidar tu piel mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser para reír con ganas? ¿Cómo vas a ser? Si ese hombre no se nota a quien tú amas ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¡Las palmas! Y sentirás el sabor de mis labios al ensalgo Y sentirás el calor de tu cuerpo al amarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Ya lo verás Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el sabor de mis labios al ensalgo Y sentirás el calor de tu cuerpo al amarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Ya lo verás Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Y sentirás el dolor de tu alma a tocarlo Que sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo Que sentirás el dolor de tu alma tocado Ya lo verás Que sentirás el sabor de mis labios al desagro Que sentirás el calor de tu cuerpo al amarlo Que sentirás el dolor de tu alma tocado Ya lo verás No Que sentirás el dolor de tu alma tocado Muchas gracias Aplausos Gracias Aplausos Gracias Aplausos Aplausos